No, no, vamos a tocar La Candelosa Vamos a tocar La Candelosa En el original ¿Ustedes se acuerdan de esa vaina? Si no, lo ponemos ahí un momentico ¿Cómo es? ¿Cómo dice la canción originalmente? Un momentico, ¿cómo dice la canción originalmente? La Candelosa ¿No lo tienes ahí? No, 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 el audio, el audio, el audio Para que más o menos recuerden cómo es la nota Esta vaina es así No, esa no es ¡Ey, ey, ey! ¡Eso es Candelero! Ok Ok, vamos pues Bueno, ahora vamos a poner a bailar A Carlos Huerta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre huepajé Hombre huepajé Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre huepajé Hombre huepajé Yo tengo una negra y le digo La Candelosa porque cuando se sofoca se calienta Y hasta que Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hombre huepajé Hombre huepajé ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La Candelosa Esta cumbia es Venezuela y hombre La Candelosa Me la llevo pa' Venezuela y hombre La Candelosa Me parece que está Candela y hombre La Candelosa Ay, parece que está muy buena Cuando vaya para San Juan Yo le llevaré mi acordeón Y le pongo en un parrandón Para ponerlo vacilar Cuando vaya para San Juan Yo le llevaré mi acordeón Y le pongo en un parrandón Para ponerlo vacilar Vamos a poner a bailar Vamos a poner a voz Vamos a poner a bailar Vamos a poner a voz Ahí, la Candelosa La candelosa me la llevó pa' Venezuela Y ahora vamos a poner a bailar al tuto Gauter y a la nena ¿Qué dicen? Y como dice el cura, ¡repítelo Vitor Reyes! 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 La candelosa me la llevó pa' Venezuela La candelosa me parece que esta cadena yo ve La candelosa me parece que esta muy buena Cuando vaya para San Juan, yo le llevaré mi acordeón Y le poneré un barragón para ponerla a vacilar Vamos ya pone a bailar, vamos ya pone a gozar Vamos ya buena baila, vamos ya pone a gozar La candelosa, la candelosa Bueno, pero si lo más fácil es montarlo en un carro y llevarlo a dormir Ustedes se amargan la vida El carro a cabo, él no sabe si lo van a acostar, si lo van a bañar Móntelo en un carro y lo llevan a dormir Eso es gana tener ese muñecón aquí Y la candelosa La candelosa La candelosa Improvisa hijo, improvisa La candelosa Baby Baby Buat, 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 buat. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Qué bonito!